Las botellas de plástico están entre los 10 residuos más encontrados en el océano. Cada año, Sarfrider recoge más de 80.000 botellas de plástico en playas, lagos y ríos. En Europa, somos campeones mundiales en el consumo de botellas de agua por persona al año. Una media de 73 botellas. Esto representa 52.000 millones de litros de agua, 990.000 toneladas de plástico o el equivalente en peso de 100 torre Eiffel en un solo año. ¿Sabías que solo el 59% de las botellas se recogen para el reciclaje y que una gran parte acaban en la naturaleza? Esto crea un gran impacto en el medio ambiente, ya que pueden tardar entre 100 y 1.000 años en degradarse. Un millón de aves y 100.000 mamíferos marinos mueren todos los años y 690 especies están amenazadas por la contaminación plástica. El agua embotellada es de 100 a 300 veces más cara que el agua del grifo. El embalaje constituye el 90% del precio de una botella de agua. Sin embargo, la solución es sencilla. Basta con una botella reutilizable, menos contaminante y más barata. Protejamos el océano, cambiemos nuestros hábitos.